Y Dios creó los cielos y la tierra y Dios lo vio bueno. Y creó los árboles, creó los animales, creó al hombre. Alabado sea el Señor. Y todos los creados perfectos. Y Dios lo vio bueno. Y nosotros queridos hermanos, no tenemos que quejarnos. Si no tenemos que alabar y bendecir en nombre del Señor. Amén. Hemos pasado, queridos hermanos, estamos pasando por un momento muy difícil. Donde hemos luchado 10 meses. Día tras día, día tras día. Yo los días que he podido venir al culto, he venido al culto. Pero con dolor en mi corazón, yo he terminado del culto y he ido para mi casa roto. Porque sabíamos que la voluntad de Dios es sagrada y perfecta. Y todo lo que hace Dios, lo hace bien. Y no tenemos que quejarnos, sino con nuestros propios labios. En vez de quejarnos, alabarle al Señor. Yo no sé, queridos hermanos, por esta tarde cómo estás pasando. Si estás pasando por un momento difícil. O estás pasando, queridos hermanos, por el valle. Pero yo te digo, queridos hermanos. Alégrate en Jehová. Vive en la presencia del Señor. Porque el Génesis del Señor hizo un pasto con el hombre. El hombre no vivirá más de 120 años. Sabemos, queridos hermanos, el día que nacemos porque tenemos una fecha de nacimiento. Y cuando nosotros cumplimos los años, yo los cumplo en el 2 de febrero de 1973. Sé mi fecha de nacimiento, pero no sé cuándo voy a fallecer. No sé cuándo voy a partir con el Padre y con nuestros seres queridos. No sabemos la fecha. La fecha sabemos de nacimiento, pero no de morir. ¿Quién quiere que se la vaya un ser querido? ¡Nadie! Es una pena, es una tragedia, con 20 años. Pero él era un hombre, yo lo digo en esta tarde, no quiero causar penas, sino el texto que yo quiero dar. Es reflejante a lo que él nos dejó a nosotros. Antes de morir le dice a su padre y a su madre. Papá, te he querido, te he querido, y siempre te he querido, y siempre te he querido. Mamá, eres la mejor madre del mundo. Familia, eres la mejor familia del mundo. Pero sí sucedió una cosa. A mí el diablo no me ha escuchado de quejarme. Gloria a Dios. Y me va a escuchar. Amén. Ya no podía ni hablar, que hablaba que no se entendía. Y sin embargo él dijo una cosa. No me he quejado y me voy a marchar al cielo sin quejarme. Y eso sí, sufrido a toda la familia. Y puso un audio, todo el que escuche el audio. Que vaya al culto. Que vaya al culto de verdad y que persevere en el Señor. Porque yo me marcho para el cielo y vosotros estáis aquí. Pero un día, si me queréis ver, tenéis que perseverar en el Señor. Amén. Y para, queridos hermanos, para perseverar en el Señor, para ir al cielo, tenemos que perseverar. Cada día, queridos hermanos. Nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados y potestades, con los propios diabolios. Nosotros nos tenemos que llevar lo mejor a la que en la tierra. No sabemos qué día vamos a partir. Y nos tenemos que llevar, queridos hermanos, como hermanos. Y sabiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. Yo no quiero, yo no quería subir, le he dicho al pastor que no, pero el pastor me había obligado, si yo subo y luego tú subes lo que quieras. Yo no quiero quitar nada de la bendición que va a haber en esta tarde y está bien. Yo quiero participar de la bendición del Señor. Amén. Y yo creo que en esta tarde es una tarde de gloria. Amén. Y una tarde de bendición. Amén. 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 Mira, en Romanos 12 dice, deberes cristianos, así que hermanos, os ruego con la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, no conforméis a este siglo, sino conformaos, transformaos, perdón, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No nos tenemos que conformar, queridos hermanos. Yo no quiero ser un cristiano conformista. En el Señor existe más. Amén. En el Señor hay más. Amén. Y yo creo, queridos hermanos, que nos tenemos que transformar por medio de la renovación de su espíritu. Amén. A Dios no le vemos, pero le sentimos en el corazón. Amén. Y Dios, todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Agradable y perfecta. Todo lo que hace el Señor. En que a veces pasemos, como estoy diciendo, por momentos que no lo entendemos. Pero aunque a Dios jamás le vamos a entender. Si no tenemos que obedecer lo que es la voluntad de Dios. Y yo creo que en esta tarde tenemos que ser hombres y mujeres. Saber, queridos hermanos, se le agradables al Señor. Agradar al Señor por todo lo que tienes. Lucha por tu casa. Lucha por tus hijos. Lucha por los familiares. Y anima cada día al padre, al hermano, anima al que tienes a tu lado. Para que pueda venir a la iglesia. Y cada día sentir la presencia del Señor. Amén. Porque Pablo dijo una vez. Tomarlo como costumbre de ir a la iglesia. Nosotros, queridos hermanos, no sabemos hacerle otra cosa que alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Y bueno, queridos hermanos. Agradecer a la iglesia, al pastor, a la pastora. Y a toda la iglesia que ha estado orando. Y que siga orando. Porque mira. Sabemos que decíamos en nuestras oraciones. La voluntad es tuya, Señor. Tu voluntad es perfecta. Y todo lo que haces, hace bien. Señor, sánale. Que sea un testimonio. Pero más testimonio que estamos teniendo. A un mes partiendo al cielo. Estamos teniendo testimonio por solamente 20 años. Nos ha dado instrucciones. A sus primos. Y a sus tíos. Porque yo estoy puesto por sobrino. Y por primo. Somos unidos. Somos muy familiares. Pero nos ha dado instrucciones. A toda la familia para poder darse vida al Señor. Y yo, querido hermano y querido hermana. Te aliento y te animo en esta tarde. Que sigamos en los caminos del Señor. Que aquí no se termina. Nuestra lucha, queridos hermanos, aquí en la tierra. Pero en el cielo, queridos hermanos, es un gozo para toda la eternidad. Alabado sea el Señor. Un fuerte aplauso del Señor. Gracias.